Música Que no veas que tiene un corazón que quiere reposar La necesidad sabe más de ti con mi promes Tengo un corazón que quiere reposar Que no quiere saber más de tus culeras Tengo un corazón que quiere reposar Que no quiere saber más de tus culeras Mataste el gallejón y francis del señor Que te quedé robando las cenizas de otro cuerpo ajeno Mataste el gallejón y francis del señor Que te quedé robando las cenizas de otro cuerpo ajeno Tengo un corazón que quiere reposar Que no quiere saber más de tus culeras Tengo un corazón que quiere reposar Que no quiere saber más de tus culeras Mataste el gallejón y francis del señor Que te quedé robando las cenizas de otro cuerpo ajeno El gallejón y francis del señor Que te quedé robando las cenizas de otro cuerpo ajeno De no mostrar lo que se puede alcanzar De no comer lo que nos ande a cagar De no beber ni soportar De no beber ni soportar De no mostrar lo que se puede alcanzar De no comer lo que nos ande a cagar De no beber ni soportar 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 Tengo un corazón que no quiere saber más de tus culeras Tengo un corazón que no quiere saber más de tus culeras Ni ser culeras Ni ser culeras Ni ser culeras Ni ser culeras Tengo un corazón que no quiere 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 ser culeras ¡Gracias! Es que no tengo edad, la vida no me alcanza, es que la soledad ya se me va, no tengo más que mi vida y mi hogar Y no tengo fuerza para decirte que no, si me miras un poquito yo te quedo, y si me dejas que ya no puedo volar Pero si no te das cuenta yo me pierdo, y si me pierdo, yo no me puedo volar Y si me pierdo, yo no me puedo volar Y si me pierdo, yo no me puedo volar Y si me pierdo, yo no me puedo volar Y si me pierdo, yo no me puedo volar Y si me pierdo, yo no me puedo volar Y si me pierdo, yo no me puedo volar Y si me pierdo, yo no me puedo volar Y si me pierdo, yo no me puedo volar Y si me pierdo, yo no me puedo volar Esta noche a una vuelta, ¿verdad? Y llévame pa'l cine y vamos a bailar Para que empiece el cuerpo a sudar Una canción suave y comienza el relajo Cuando se la piso, yo arriba y yo abajo Yo jeepito, coje puto, un tiro, no te atajo Y a mí me gusta el vacilado, que gao Fumado, elevado y también conectado Porque de ti yo soy enamorada Esta noche que nos coja la trago Llévame a tu casa o donde te plasta Es que contigo ya me siento hipnotizar Es que contigo yo me siento enamorada Yo voy a mis ciencias, ay carajo Vengo de la playa, los andres que quemo mis ojos Se llama mi pierna es morena Tengo tantas ganas, yo no vuelto más Como esta noche a una vuelta, ¿verdad? Y llévame pa'l cine y vamos a bailar Para que empiece el cuerpo a sudar Una canción suave y comienza el relajo Cuando se la piso, tú arriba y yo abajo Yo jeepito, coje puto, mira, no te atajo Y a mí me gusta el vacilado, vieja Fumado, elevado y también conectado Porque de ti yo estoy enamorada Esta noche que nos coja la trago Llévame a tu casa o donde te plasta Es que contigo ya me siento hipnotizar Es que contigo ya me siento enamorada Ya, 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 ya ¡Gracias!